¡Hola amigos! Seguimos cocinando por México con Ixtacal y hoy me encuentro en el centro de San Luis Potosí. ¡Bienvenidos! Visitamos San Luis Potosí porque además de su hermosa arquitectura y tradiciones, venimos a aprender a preparar las deliciosas enchiladas potosinas. Estas enchiladas se elaboran con una masa muy especial, a base de maíz dextamalizado, obviamente con Ixtacal, y una salsa de chiles secos, lo que le da su característico tono colorado. ¿Qué tal? Estoy en un restaurante muy tradicional de San Luis Potosí y está conmigo la señora Rosita que nos va a enseñar a preparar las deliciosas y famosas enchiladas potosinas. Primero agarramos nuestra masa colorada y le damos forma de tortilla. La rellenamos con queso, salsita y se va el aceite. Ahora la acompañamos con frijoles refritos, aguacate, crema y no puede faltar la salsa para que el platillo tenga un color bien mexicano. Y ahora sí, adentro. ¡Mmm! Están riquísimas. Acompáñame a seguir descubriendo más sabores por México con Ixtacal. Soy su amiga Doña Clarita. Síguenos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestra próxima aventura. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina